¿Qué es lo que le deparan los signos este día a él? Guía Astrológica con Rocco Remo. Muy buenos días, perdón, muy buenos días a los siguientes de Radio Caracas Radio. Hoy viernes diez de marzo dos mil veintitrés con la luna de Libra para hacer su ingreso a Scorpio viernes sábado y domingo y el lunes luna amaneciendo en Sagitario. Ya del domingo final del día la luna Sagitario es como que más más de regreso del paseo o que de repente les provoca el domingo en la tarde salir. Pero de esta manera viernes sábado y domingo una luna en Scorpio, la luna de horario adulto. Perfecto para limpiar los polvitos que hay debajo de la alfombra. Así que bueno, es como decir, no me escondas, lo que te va riendo, bajo la alfombra, porque se lo van a descubrir. Una luna de pasiones intensas que Cáncer, Scorpio y Pisces puedan disfrutar. Así que bueno, un buen fin de semana para que Cáncer, Scorpio y Pisces fluyan en lo emocional de manera apasionada. Así que disfruten el fin de semana Cáncer, Scorpio y Pisces como una buena luna de miel. Y bueno, si tienen muchachos, que la vecina se los cuide o que la abuela se los cuide. También muy favorecidos las relaciones de Tauro, Virgo y Capricornio, sino elemento tierra, porque va en conjugación, se conjuga con Scorpio, Pisces y Cáncer en el elemento agua y Tauro, Virgo, Capricornio, el elemento tierra. Perfecto para esas cosas de indagar, crucear, la intriga, las pasiones, las novelas, la intensidad, el misterio, lo diríamos lo más intenso. Así que bueno, Tauro, Virgo y Capricornio, un buen fin de semana para investigar, ¿por qué no? Para investigar, no meterse a detectives y buscarle las cinco patas a la mesa, pero sí para disfrutar Tauro, Virgo y Capricornio, las partes, las pasiones, la relación, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, disfruten el fin de semana de horario adulto. En cambio, Aries, Aries propuestas. Así que bueno, primero no presten dinero, porque puede haber algún misterio. Cuida con inversiones raras. Así que Aries, enfócate en la luna de miel y acomodar el tema de las relaciones de manera interesante y apasionada. Leo, con el tema de casa, hogar y familia, muy importante, atender la casa, hacer una limpieza, compartir, develar y acomodar las cosas que nos sirven, hacer como una algo de mejorar en el tema de la relación y todo lo que tenga que ver con renovar apasionadamente las relaciones para Leo. Sagitario, bueno, Sagitario puede tener de repente el fin de semana, sea para la playa, para la montaña y pasa sus momentos y reticos íntimos muy intensamente. Así que bueno, Sagitario, no cuente mucho lo que vas a hacer y si están en pareja, bueno, la relación fluye positivamente. Géminis estará investigando, curioseando, estudiando, analizando y hasta puede caer en manipulaciones Géminis. Mosca, no se dejen manipular ni Géminis manipule, sino conversa, fluye, fluye apasionadamente, como si fueras escritor de novelas, de dramas de Lupita Ferrer y el señor José Bardina, ¿no? Libra, entre gustos, gastos y placeres. Algo está buscando como que buscando cosas que de repente tienen sentido o no sentido o buscando en qué misterios te involucras en esas cosas. Pero también puede ser compartir misterios en las relaciones, ¿por qué no? Acuario, casa, hogar, familia, logros, metas, éxitos, soluciones. Así que Acuario, este fin de semana, si eres artista, cantante, músico, presidente de condominio, lúscase este fin de semana y controlando quizás o definiendo, resolviendo un éxito, una solución para Acuario. Así que bueno, no me faltó ningún signo. Podemos recomendar, ya la luna viene menguando, está perdiendo su gran brillo desde el pleno y el comienzo de semana, para el corte pelo, limpiar, podar matas y flores toda esta semana, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, podar matas y flores y el corte pelo para que crezcan lento y más fortalecido. Mañana, 2 p.m., horario nuevo, Guía Astrológica, aquí mismo en Radio Caracas Radio. Feliz fin de semana de misterios, intrigas y novelas. Les habló Rocco Remo. RCR presentó Guía Astrológica con Rocco Remo.